¿Te gustaría tener hijos? Porque fíjate que sí andaba mucho con la idea de tener hijos. O sea, como que en pandemia también entró el... Sí me gustaría tener hijos. ¿Por el aburrimiento? Tal vez. Tal vez. Tal vez se lo culpamos al aburrimiento por eso. Ahorita tal vez no. O sea, creo que sí a mis 30 años sería como la mejor opción. Ok. Ya después de mis 30, ahorita sí hay muchas cosas que quiero hacer. No soy la persona más egoísta del mundo, pero no me gustaría ahorita tener que compartir muchísimas cosas con un personito o personita. Con un minitú, ¿no? Exactamente, con un minitú. Y ahorita con mi perrito tengo más que suficiente la nota. Con el mici. Y entonces sí, no, no, no. No, y tampoco mi pareja tiene como el tiempo o las cosas, ¿sabes? O sea, creo que no. Mejor lo quieren sembrar y ya luego pues cosechan y... Claro. Sí tengo amigos que ya se están haciendo, si quieren hacer la vasectomía y tal. O sea, creo que sí ya está volviendo un poco más común. A la verga. Pero, o sea, no me haría la vasectomía, la bichectomía. Este, pero tampoco quiero hijos ahorita, la verdad. Y creo que pues ahorita ahí, o sea, sí hay como mayor decisión de... Tú tienes compas con vasectomía, yo tengo compas papá, tengo un compa de mi edad. ¿Qué tiene una hija? Está bien chula, pero sí está chido como el contraste, ¿sabes? Sí, sí me imagino, sí me imagino cañón de la venta. Sí, la verdad es que mis amigos, bueno, mi grupo de amigos, la mayoría no quiere hijos. Y unos ya entraron con esa decisión de no, pues la vasectomía. A lo mejor lo que me da opinión. Sí, y todos estamos muy contentos con el vasagel, pero no existe el vasagel, es una mentira. ¿Vasagel? ¿Qué es vasagel? El vasagel es una, pues literal como un gilesito que se te, que te inyectan y no permite pasar espermatozoides. Ah, es la vasectomía como química, una inyección, ¿no? Algo así. Es una inyección, dura 13 años, pero no hay como estudios, o sea, no hay nada, güey, no. O sea, fue noticia súper amarillista, así de que todos los medios, no manches, el vasagel, ya los hombres, el método anticonceptivo para los hombres, tal, tal, tal. Pero no existe, o sea, no, en ningún país lo hay. No hay estudios realizados en, este, en reales, en humanos, no hay nada. Es amarillismo de la, de la prensa. Y peligroso, güey, imagínate. Sí. Están recién con una familia y un patrimonio. De hecho, había doctores, nosotros vi un video de un brother que es doctor y dijo, como, es que vino un güey con el caso de, yo ya tengo el vasagel, pero me duele mucho, no sé qué. El vasagel todavía no existe, güey. No, y en una clínica lo, le pusieron el vasagel, imagínate. ¿Qué le pusieron, güey? Sí, quién sabe qué le pusieron, pero pues también esas son como consecuencias del amarillismo de la empresa. Sí, 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 sí.